¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del Universo U. Primero lo primero, un saludo a todos los miembros del canal que están apareciendo en la pantalla. Algunos ya tienen tiempo, otros son recientes. Muchas gracias de corazón, de verdad, muchas gracias por el apoyo al canal. Y si quieres ser miembro del canal, bueno, te animo a formar parte del canal La Garre de Luke como miembro. Sé que la coyuntura manda y que muchos estarán, ¿no? A la expectativa de lo que pasa en el país. Pero tenía que tocar este tema, quería comentarlo, dar mi posición, opinión. Bueno, recuerden que es una opinión, no verdad absoluta. Pero bueno, sobre el plantel, el armado del plantel para la temporada 2023. La purga, las bajas, las altas, no nombre, sino el criterio que se tienen que emplear, ¿no? Si hay un término, si hay una característica que yo creo que la gente de la ONU, la gestión de Barreto y Companucci, que en este momento son las dos personas que se van a encargar de hacer el armado del plantel de la temporada 2023. Que seguramente ya se estén tomando decisiones. Algunas de ellas ya estén totalmente finiquitadas. Ya sin dar vuelta. A otras se estarán debatiendo. Y ojo, haciendo memoria, el mismo Barreto mencionó que ya se está planificando la temporada. No solamente el presupuesto, que lo he comentado, ¿no? Que ya está hablando del tema del presupuesto. Sino también, seguramente, estén también en carpeta algunos jugadores. Imagino yo. Porque ya Barreto ha dicho que ya la planificación está en marcha. Yo hago este video porque pienso que así como hay gente que, bueno, buscan ser más agradecidos, que no son tan exigentes con el plantel, también adentro debe haber esa clase de personas. Porque adentro hay hinchas. Y acá está mi temor. Porque yo creo, está bien ser positivos. Es más, yo muchas veces lo soy. El término medio está ahí. Siempre he dicho, tiene que haber un punto medio, un equilibrio. Pero siempre hay un pero y también hay excepciones, ¿no? La excepción confirma la regla. Yo creo que esta es una. Este año se cumple y el próximo año, no sé si muchos se habrán dado cuenta, se puede llegar a 10 años sin campeonar. 10 años sin campeonar. Y acá está el para para mí. Ok, listo, ya. Bastó. Perdón por la gente que dice, hay que ser agradecidos, que no me gusta, que critiques a tal jugador. A mí me han recibido. A mí me ha dejado de ver gente porque critico a los jugadores. No, obviamente. Pero acá el hecho es que a mí me parece increíble. Y repito, yo sé que todos tienen una opinión. Está bien, se respeta. Pero no la comparto y de verdad me parece sorprendente. Y no logro comprender. De verdad no logro comprender. Porque ya no es que esta temporada, durante casi todo el año, hemos estado novenos. Hemos estado, bueno, del quinto puesto para abajo. Es más, en este momento creo que somos quintos. Entonces, ya con eso yo le digo, ¿cómo podemos ser tan condescendientes, no? Sino que la temporada pasada ya, con comiso, los ocho partidos, nos quedamos con los ocho partidos. Y también eso. Gregorio Pérez se quedó con los ocho partidos. ¿Y cómo nos fue? Mal. Porque no es el hecho de ser agradecido, sino que hay que ser profesionales y mirar por la U. Porque también, ese jugador que tú dices, hay que ser agradecido, ¿no? Que se quede este, ¿quién? Si no llega él, ¿quién, no? Bueno, ese jugador muy probablemente, si le toca ir a Cristal Alianza, va a ir. Porque es un profesional. Entonces nosotros, ¿por qué no se tienen que ir? Bueno, es así, tiene que ser así. Para mí este es el momento de ser más radicales, de ser más, en todo caso, duros. Mano dura. Hay que emplear mano dura. Yo creo que el hincha de la U tiene que dejar de ser, o tiene que ser más exigente, en todo caso. Tiene que ser más exigente. Claro, tampoco quiero que se piense que estoy siendo radicales, o sea, totalmente, todos a Dios, no. Porque ya llegar a ser destructivo, no me gustaría tampoco, ¿no? Porque hay gente que, obviamente, no miente. Miente, así es una realidad. Miente. Porque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, y me voy a poner a mí como ejemplo, ¿no? Yo, durante mucho tiempo he dicho, Corso, no me gusta, que la U tiene que tener laterales ofensivas. Sí, y lo mantengo, ¿no? Eso sí, pero lo de que Corso estaba teniendo un mal año y que la U debería, o no me gustaba que le haya hecho un contrato tan largo a Corso, creo que eso eran facts. Uno, era una postura mía, porque la U tiene que tener laterales ofensivas. Lo mantengo. Eso es algo a criterio mío, es una opinión. Corso, me parece que la poca imaginación que tiene nos quita ahí un arma, pero Corso ha mejorado. Esos son facts, son hechos, son realidades. El que no lo quiera ver, no lo verá, pues, porque no acepta, no le gusta equivocarse. O sea, yo no tengo ningún problema de decir que Corso ha mejorado en estos últimos partidos. Y ahí está, yo que he criticado mucho a Corso, o sea, porque la persona que diga que yo no he criticado a Corso, yo he estado diciendo que Corso no debería continuar en la U, o sea, yo creo que acá no soy dudoso al decir que Corso ha mejorado, que Corso ha estado mejorando y no este último partido. No solamente el hecho de Corso, que para mí esto es una realidad, o sea, son facts. Luego, también, la persona que dice que el año pasado Novik tuvo un mal año, que no fue bueno lo que hizo Novik la temporada pasada, es una persona que no le puedes creer mucho, o sea, no tiene mucha credibilidad, o que en todo caso prefiere tener la razón en él por sobre la realidad. Esta temporada también, que lo de Novik ha sido malo, también. O sea, la persona que te diga que ha sido bueno, tampoco, ¿no? No hay mucha credibilidad ahí. O Ruti, por ejemplo, la persona que te diga que Ruti no ha mostrado tener nivel U, tampoco creo que está siendo muy justo. Tiene nivel U, nivel U, ¿ah? Liga 1, nivel U. Lo que pasa que las lesiones, no, que Ruti la próxima temporada, uno no sabe qué va a pasar si las lesiones van a seguir. Entonces, las lesiones están ahí, también son hechos, son realidades, son facts. Yo creo que estas cosas, hay muy poca gente que las niega, pero hay gente. Yo espero que dentro del club, ¿no? Como se dice a veces, la cúpula del club, no piense así, que no se engañen. Y sobre todo que sean duros a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ruti, ¿cómo sabes que no se va a lesionar la próxima temporada? Por más que Ruti venga y haga unos partidazos. Tiene nivel U, pero ¿cómo sabes que no se va a lesionar? Acá hay un tema de, vamos a ver. Pero ya no estamos para, vamos a ver. Ya no estamos para, bueno, y si, no, basta de eso. El único easy que a mí me valdría en estos momentos es el, bueno, y si rinde este jugador, lo traigo o no. Pero que sea nuevo, que este, veremos, sea con algo nuevo, no con más de lo mismo. Porque ya está, repito, no es este año, es la temporada pasada y en algunos casos para atrás. Entonces, ya hemos visto bastante, ya hemos visto bastante. Y acá voy a citar otra vez un ejemplo, esta vez de Alianza Lima, que creo que ya lo comenté. Que es la temporada 2016, finales, Alianza Lima, mal, muy mal, sin campeonar. Años de años, se jodía, que se viene el Kino, se viene el Kino, todo el año jodiendo. Y Alianza Lima no campeonaba. Ese año, ya para la temporada 2017, llega Pengochea. Y Alianza Lima, que estaba muy mal económicamente, que no tenía el momento de ahora, tuve los estadios en ese momento. No hay comparación porque el fútbol peruano, el hincha peruano se vive o se mueve mucho por el momento. Alianza Lima ahora está bien, ¿no? Pero en esos momentos no estaba bien y los invito a ver los estadios. Entonces, acá, claro, en un buen momento, cuando peleas el título o cuando peleas abajo, también está ahí. Pero cuando no peleas nada como Alianza Lima en esos años, o la U en estos años, entonces es muy complicado. ¿Y qué pasó? Bueno, llegó Pengochea y con criterio de él, con la gente, hicieron una purga. Recuerdo mucho la purga que hizo Alianza Lima en ese momento. Que yo no pensé que la podía hacer, porque Alianza Lima, repito, no estaba bien económicamente. Pero lo hizo. Socó a Trujillo, sacó a muchos jugadores que ya estaban ahí, como Vacas Sagradas, a Dios, y trajeron gente nueva. En ese año, para la temporada 2017, la U hizo muchos fichajes que tuvieron mayor repercusión. Llegó el Loco Vargas, el regreso Loco Vargas, gente. ¿Cómo se habló de eso? ¿Cómo se habló de Alberto Quintero de selección? ¿Qué el pana Tejada, qué Figuera de selección? Alianza no. Calladitos y fichajes así, sin nombre. El único que salió un poco fue lo de Aguirre, pero tampoco mucho. Y al final fue pieza fundamental. Entonces, no está el hecho de que ellos tienen más. Porque en ese momento, la U, que no paga la deuda porque no sabe cuál es el monto, ya saben. No tenemos plan de reestructuración aprobado por la misma empresa, que obviamente no le conviene. Y bueno, la deuda se hace más grande, que eso sí le conviene. Al margen de esto, la U gastaba más. Alianza ya tenía un plan de reestructuración y tenía que gastar. Entonces, ese año Alianza campeona, luego de la purga, siendo más duros. Duros, porque había gente ahí que tenía años en la alianza. Y eso es lo que yo pienso que la U tiene que hacer. Ya basta, ya. Ya basta, de verdad. Tenemos que ser más exigentes. Y ojo, yo entiendo. Yo entiendo en algunos casos el cariño. Por ejemplo, y voy a ir a lo más, más, más. O sea, lo más duro. O el jugador que se ha ganado más el cariño de muchos hinchas. Que es Alberto Quintero. Incluyéndome. Yo le tengo mucho aprecio a Alberto Quintero. Yo entiendo lo de Alberto Quintero. Porque hay gente que dice, no, ¿cómo Alberto Quintero? No hay mis tiempos. Me chupa un huevo lo que piensa esa gente. O sea, me refiero en este aspecto, ¿no? Porque cada uno es libre de querer o no creer. Y si alguien quiere tenerle cariño a Alberto Quintero, ahí está, ¿no? Sobre todo a Alberto Quintero. Porque bueno, claro, si fuera un jugador que recién ha llegado. Ok, yo no entiendo. Pero Alberto Quintero, por favor, ¿no? Creo que Alberto Quintero se merece. Entonces, una cosa es lo que uno quiere. Y una cosa es lo que uno debe. Alberto Quintero no tiene nivel 1 en estos momentos. Y es más, sí ha tenido unos buenos partidos últimamente. Pero justamente ese sería el error. Quedarnos con estos buenos partidos. Ni siquiera espectaculares, ¿ah? Algunos mejores que otros. Por ahí buenos. Pero pocos, ¿ah? Yo no me voy a quedar con el título. Yo no me voy a quedar con eso, ¿no? Eso es fácil. Yo sí creo que Alberto Quintero ha aparecido en buenos momentos. En los momentos difíciles. Ha estado en momentos pésimos en la U. Peleando el descenso. Alberto Quintero ha estado en las duras. De entre todos, yo entiendo a la gente. Pero yo no creo que Alberto Quintero dé a continuar en la U. Si se nacionaliza. Yo creo que se va a nacionalizar. No es su información. Pero yo pienso que se va a nacionalizar. Si no se nacionaliza, peor aún. Pero aún nacionalizándose. Yo digo, ¿no hay un peruano por ahí que pueda rendir por encima de lo de Alberto Quintero? Yo pienso que sí. Y pónganse una mano en el corazón. Alberto Quintero cobra o debería cobrar más que todos estos jugadores. Por ejemplo, de Rigo este. El de Cantolao. Kevin Sandoval. O no, bueno. No sé, hasta Reina. Que para mí es imposible. Ya lo he dicho. Seguramente acaba en Alianza Cristal. Ya lo dije en un video. Hablé de ese tema. Pero hay jugadores que pueden rendir por encima de lo de Alberto Quintero. Y podemos traer a un extranjero. Entonces, acá es donde yo digo, ¿por qué Alberto Quintero? ¿Por qué le tenemos cariño? ¿Por qué somos agradecidos? Ok, lo de Alberto Quintero si finalmente se queda. Porque bueno, es Alberto Quintero que se queda. Por el cariño. Yo le he dicho, no debería quedarse. Eso ya lo dije en un tier list anterior. Y es el único criterio que yo voy a adelantar opinión. Pero, si él se quedara, yo no pegaría el grito al cielo. Ya lo dije una vez. O sea, se va a quedar como suplente. Bueno, ya. Que se quede como suplente. Sí, el corazón quizás. Me hace amortiguar, ¿no? El hecho de que Alberto Quintero no esté en el nivel y se esté quedando. Me hace amortiguar el corazón. Pero que no tiene nivel para quedarse. No tiene nivel para quedarse en estos momentos. Hablando de campaña. Hablando de campaña. No de un partido. Y así como él, hay muchos. Pero presión a Alberto Quintero. No porque tenga algo en contra de Alberto Quintero. Más bien, a mí me parece que dentro de todo se podría. Podría. O en todo caso, yo entendería que alguien piense que se merezca quedar cuando Alberto Quintero está en bajo nivel. También ya sería en cuestión de preguntarse si Alberto Quintero va a querer ser suplente. Viendo cómo actúa. Su actuar. Su actitud. ¿Va a querer ser suplente? ¿En serio? Bueno, eso ya sería otro tema. Pero el resto. Yo el resto sí no entendería. Ninguno. Ninguno. Ningún jugador de la plantilla es más. Podría pensar. Yo digo, ¿Quién? ¿Quién se podría merecer? Corso. Desde ya les digo que los que tienen contrato, poco podemos hacer. Yo ya sería cuestión a decir, bueno, si se rescinde el contrato, por ahí. Por ejemplo, Corso, imposible. Pues Corso se va a quedar. O sea, no hay nada que hacer. Ahí está Corso se va a quedar. Novik, por ejemplo. Novik sí podríamos entrar a ver si él se quiere quedar o no. La temporada de Novik ha sido baja. No sabemos si ha sido el tema de lesión, si lo extra deportivo. No sabemos qué ha pasado acá. Acá hay un tema que... Bueno. Pero al margen de esto, lo real es que ha sido una temporada baja. Bueno. Ya sería cuestión de debatir. Mira que yo la temporada pasada era contundente y te diría, no. Nada que hacer. Yo voy a hacer un tier list final. Casi al final de temporada voy a hablar de quiénes para mí deberían quedarse. El tier list final, ya. Sí, final. Porque yo he hecho uno a mitad de temporada. Lo pueden checar. Pero algunos nombres o algunas cosas para mí han cambiado. Muy poquitas. Muy, muy, muy poquitas. Pero han cambiado cosas. Han cambiado. Definitivamente han cambiado cosas. De todos los jugadores que van a terminar contrato. Porque los que tienen contrato los voy a mantener. Los voy a tener en cuenta todavía. A menos que el club pueda hacer alguna maniobra en algunos casos. Y lo diré en el tier list final. Pero por ahora, solamente los que terminan contrato. De los que terminan contrato, un 95% se deberían ir. 90%. Deberían ir. El resto están todavía en evaluación. La mayoría en tocas. O todos. Todos creo yo. Los que terminan contrato. Porque Ferrari dijo que más de 20. No recuerdo muy bien. Pero más de 20 eran que terminaban contrato. Los que yo recuerdo eran Carvalho, Calderón, Santillán, Roberto Villamarín. Que está a préstamo pero termina contrato. Ceballos, Velarde, Ruge, Alonso, Quina, Alfajeme. Que está a préstamo pero termina contrato. Murrugarra termina contrato. Cayetano ya terminó. Pero ahí entra Jacob. Que por ahí me han dicho. No, Jacob. Yo creo que está peor que Novik. O sea, sin Novik. Yo creo que todavía. Vamos a ver si se puede o no. Si él va a querer continuar o no. O si la U habla con él o no. No sé. Con lo que pasa. Yo creo que Jacob sí no. Jacob sí. Para mí no va a continuar. Si es que tuviera contrato hasta mitad de temporada. Porque él ha llegado a mitad de temporada. Para mí no va a continuar. Así tenga o no. No va a continuar. Ahora, Barreto también termina contrato. Guarderas. También termina contrato. Pero está a préstamo. Pero igual termina contrato. Vilca. Tiene préstamo. Así que termina. Quintero termina contrato. Urruti termina contrato. Joao Villamarín. También está a préstamo. Pero termina contrato. Zucar y Andy Polo. Por ahí me puede faltar otro. Pero más o menos ahí está la lista. Acá, como digo. El 90, el 95. Adiós. Muy pocos se van a quedar. Y esos que están en quedarse. Todavía están en vamos a ver. También es muy difícil que cambie algo. En estos últimos cinco partes. Y así cambie. Yo creo que ya está casi todo en la sartén. Ya está todo por freír. Y eso también influye lo de la mano dura en los fichajes. Porque hay que tener mano dura al momento de la purga, de las renovaciones. Y también a la hora de fichar. Ya que en estos últimos años. A ver. Este año. ¿Qué fichaje ha rendido? ¿No? Giving. Nadie más. Por ahí puede entrar Barco. Como una alternativa. Creo que como una alternativa está bien. Porque es más. Yo le digo. Murrugarra. Titular. Barco suplente. Y suplente del suplente. Jacob. A mí. Va así. Y eso que Cargoyanqui no ha tenido minutos. Porque a lo mejor. Hasta él le podría quitar una posición a Jacob. Pero. Hasta el momento. Para mí Barco. Más que Jacob. En estos momentos. Obviamente. Porque Jacob tiene un currículum muy bueno. O sea. Que Jacob es un buen jugador. Es un buen jugador. Su trayectoria lo dice. No está en un buen momento. Es otra cosa. Pero es un buen jugador. Lamentablemente. Llegó en un momento ya. De capa caída. Y. Está acá también. El hecho de que. Este jugador que tiene una trayectoria. Muy buena de Premier League. No ha rendido. Perdón. Pero. Entonces. Uno dice. ¿Cómo saber? ¿No? ¿Cómo saber? Porque también. Un jugador que tenga buena actualidad. Muy. Muy complicado. Que venga a la Liga 1. A menos que sea. De Centroamérica. No sé. De una liga. De bajo. Pero hasta segunda división. Porque. A ver. Yo también he pensado. Hay hinchas que me dicen. Pero. De segunda división de Argentina. De Brasil. Yo me pongo a pensar. Sobre todo de Argentina. ¿No? Porque Brasil. Bueno. El idioma capaz. Es lo que los hace ir por detrás. No sé la verdad. Pero. Sobre todo de Argentina. O estos países. Todos estos jugadores. Si tienen un buen año. Lo más probable. Es que. Le vengan ofertas. La U. No va a ser el único. Si un jugador. La está rompiendo. En la segunda división de Argentina. O le está yendo bien. Tiene. Altas probabilidades. De que. Le lleguen ofertas de otros países. Ecuador. Colombia. Chile. La misma primera división de Argentina. Entonces. No somos los únicos. Hay gente capacitada. Que se dedica a esto. Que estoy seguro. Que hacen un análisis de todo. Ahora. Que no quiere decir que no hay. 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 Pero. Yo creo que. Es mejor traer jugadores. De otras ligas. Más. Exóticas. Más. Centroamericanas. Incluso puede ser. Que rindan. Que podrían rindir acá. De segunda división. También podría ser. ¿No? Pero. De Argentina. Todos esos. Yo pensando. No sé si tendrían. Otras ofertas. Porque es llegar a la liga peruana. Es llegar a la liga peruana. Y la liga peruana. Es la peor prácticamente. En nivel futbolístico. Y eso los futbolistas. Lo deben saber. La gente que ve el fútbol. Sabe que la liga peruana. Y la liga venezolana. Son las más bajitas. Son las más bajitas. La infraestructura es mala. Muy poco tienes por ganar acá. Muy poco. Es difícil que un futbolista. Que rinda. Venga acá. Porque es prácticamente. Un cementerio. Un retiro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque. Lo que sí. Tengo claro. Tenemos que ser más duros. Y más exigentes también. A la hora. De hacer los fichajes. El presente es importante. El pasado reciente también. Pero por sobre todo. Ir a verlos. ¿No? Porque yo puedo tener una idea. ¿No? Por estadísticas. Por liga. Porque claro. Si uno rinde en la liga argentina. Tendría que rendir en la liga peruana. Yo creo que sería lógico. ¿No? A veces el fútbol no tiene lógica. Y también. La liga peruana. Es tan rara. O sea. Su nivel es tan bajo. Que a veces. Alguien que tú no te lo crees. Rinde. Y la geografía es tan difícil. Que a veces alguien que piensa que sí. No rinde. El que piensa que no va a rendir. Rinde. Y el que piensa que sí va a rendir. No rinde. Entonces. Es muy raro. Es muy difícil a veces. Muy difícil. Pero. Si tú mantienes. Si tú lo vas a ver. Si tú lo sigues a un jugador. Bueno. Yo creo que. La probabilidad de que. R fallará. Y también. Teniendo en cuenta. Su desempeño. Y. De dónde viene. ¿No? Las dos cosas. Entonces. Hay que ser más exigentes. En todo aspecto. Para la temporada 2023. Ya estas decisiones. Se están tomando ahora. Es importante esto. No está mal. Ser positivo. Es más. Ahora. ¿No? Porque seamos sinceros. Esto de que ahora se podía. Era humo. Un humo positivo. Porque hacía que el hincha se mantenga. Y yo le he dicho. Creo que era un humo positivo. O sea. Era una venta de humo que te decía. Bueno. El hincha. Que vaya a apoyar a su equipo. Porque la U está ahí. Me parece bien eso. A pesar que humo. Es humo. Porque la U. Está eliminada. O sea. La U está. Lejos. Lejísimo. Lejísimo. La tabla te engaña. Porque faltan partidos. Pero. Está muy lejos la U. Entonces. Acá. No está mal del todo ser positivo. Pero. Si de verdad te vas a creer en el cuento. Para. Las decisiones ya. ¿No? Sobre todo. Me refiero a la gente que está ahí adentro. Espero que. Sea consciente. Así ganemos los partidos que restan. Que no nos va a alcanzar. Muy probablemente. No nos alcance para. No sé. Incluso Copa Libertadores. A lo mejor nos vamos a Copa Sudamericana. Nomás. Que me chupa un huevo. Ya les he dicho. Me chupa un huevo eso. Copa Libertadores. Copa Sudamericana. Me chupa un huevo. El tema económico es lo único. Pero. A ver. Claro. Ingreso por Copa Sudamericana. Entonces. ¿Qué? Nos conviene perder. Para ir a Copa Sudamericana. Porque a un torneo. Yo creo que vamos a ir. Y si no vamos. Peor aún. Mano dura. Por 20. ¿No? Y lo que yo estoy diciendo. Tendría que ser ya. Total. ¿No? Pero. Mano dura tiene que haber. Y no nos podemos quedar con. El vaso. Medio lleno. ¿No? Quizás tampoco con el medio vacío. Pero. Más cercano a eso. Porque repito. Si nosotros ganamos. Los partidos que quedan. Invictos. Wow. Invictos. Hasta. Mira cuántos partidos sin perder. ¿No? Que la U no juegan bien. La U ha jugado bien. En algunos partidos. Ya. Hace unos partidos. Que no jugamos bien. Me refiero a lo que. Companucci planeaba. Desde el inicio. Porque por ahí. Con alianzas. ¿No? Al contraboi. Más replegados. Bueno. Sí. Pero. Pero ese es un partido aparte. A la hora que tenemos que proponer. Salir a jugar. No lo hemos hecho bien. Ha habido chispazos. Sí. Ha habido chispazos. Ha habido momentos de buen fútbol. Pero la U no tiene todavía. No sabe. No tiene algo claro. Una idea de cómo juega. Entonces. Lleno. No. Porque no es real. Además de esto. La U ha quedado prácticamente fuera. Al inicio de la fase 2. A ver. Pero no puede ser. No puede ser. O sea. No puede ser. Novenos casi todo el año. Y eliminados al inicio. No puedo creer que algunas personas. Todavía. No puedan tratar. Al menos de ser duros. Pero bueno. Esto ya es. Cuestión de hincha. ¿No? Entre nosotros. Pero. En el club. Ahí sí tienen que ser. Determinantes duros. Y yo espero. Y yo creo que lo van a hacer. Pero. Nunca. Cae mal. Recordar. Se tiene que actuar de esta manera. En lo que yo pienso. En mi criterio. Ustedes me pueden poner su opinión. En la caja de comentarios. Se anima a debatir. Yo creo que. La principal característica. ¿No? Para hacer toda esta limpieza. Y elaborar el plantel 2023. Para mí. Tiene que ser. Ser más mano dura. Que nunca. ¿Ustedes qué piensan? Ahora sí gente. Hasta aquí lo dejo. Ya. En otro momento. Hablaré de otra cosa. O sea. Ya de nombres. También de características. O de lugares. De zonas. Ya lo hablaremos. En otro video. Así que en fin gente. Esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen. Y me vean. En una próxima oportunidad. Valeu.